Si tú me diste fuerzas, si tú me diste paz Y cuando no veía más allá, me mostraste más Ya no estaré más de rodillas, me olvides de la energía Tú me hiciste continuar, por eso ahora y siempre Cada vez que me despierto te voy a recordar Por tu amor, ahora soy lo que soy Me veo en el espejo y soy mejor Confío en cada paso que ahora doy Por tu amor, ahora soy lo que soy De nuevo tengo una ilusión y tenerte a mi lado es mi bendición Mi bendición, mi bendición, mi bendición eres tú Mi bendición, mi bendición, mi bendición eres tú Vivo la vida ahora, nací para ser ganadora Lo malo en mi vida no importa, gracias por no dejarme sola Quiero estar contigo el resto de mis días A donde tú me digas, a ciegas iré Por tu amor, ahora soy lo que soy Me veo en el espejo y soy mejor Confío en cada paso que ahora doy Por tu amor, por tu amor, ahora soy lo que soy De nuevo tengo una ilusión y tenerte a mi lado es mi bendición Te miro, te miro y vuelo Tú me llevas al cielo Contigo me quedo Y a ciegas te amaré Por tu amor, ahora soy lo que soy Me veo en el espejo y soy mejor Por tu amor 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 Que es mi bendición Por tu amor Gracias.